Música Ok, estamos listos, a ver, ¿alguien más? A ver, vamos a comenzar ahí con la viva de la mano de las mujeres Comenzamos a la vuelta de 5, 4, 3, 2, 1 Y que se ven los guapagos y dicen... ¿Dónde está ese grito de las mujeres? Las mujeres que se lechan a luchar marido ¡Dónde está ese grito de las mujeres! ¡Dónde está ese grito de las mujeres! ¡Gracias por ver el video! Vamos, que se vea la bota, que se vea la bota, que se vea la bota, zapateando, zapateando. Por el día. Ateliendo en el espacio a nuestros trajitos de tequila, no se inventan en la segunda. Eso, eso. Vamos, que la ayuda de la mano. A ver, más rápido, más rápido, más rápido. Se van a empujar al novio. Vamos, aguas, 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 aguas. Eso, zapatieles, zapatieles, zapatieles. Correle, señora, correle. Vamos por las dos días. Vamos. Se van a empujar al novio. Vienen al novio, se van a empujar al novio. Se van a empujar al novio. Vamos, vámonos. Se van a empujar a mes. Se van a empujar a mes. Se van a empujar, se van a empujar. ¡Vámonos, más rápido! ¡Órale! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Se van a empujar al rubio, se van a empujar al rubio! ¡Hombre, vaya estreito, vaya estreito, perece! ¡Hombre, vaya estreito! ¡Hombre, vaya estreito! ¡Eso se está descontrolando! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Ya le sacaron la cartela, Gonzalo, Gonzalo! ¡Ya le sacaron la cartela, Gonzalo! ¡Ah, como ya no traemos nada! ¡Vale! ¡Órale, órale, y eso se acabó! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya porque ya se parece previsto! ¡Ya parece rey, parece garimpeo! ¡¿Verdad?! ¡Parece rey los inquietos del norte ya! ¡Ya casi quería darle! ¡El aplauso para las mujeres! ¡Suscríbete!